Y solo quiero decir gracias a todos mis apoyadores de Perú y todo el mundo. Luciana Fuster se encuentra representando al Perú en el Miss Grand Internacional que se viene llevando a cabo en Vietnam. La modelo viajó a este país con la intención de traer la corona, por lo que está utilizando todos los recursos que tiene a la mano. Luciana le explicó a sus fans que ella tiene muchas chances de llevarse la corona si ingresa de manera directa a la ronda final, pero para lograr este objetivo deberán de realizar una inversión. Luciana manifestó el monto que deben invertir para votar por su candidatura. Amigos, sería muy feliz si pudieran votar por aquí para entrar directo al top 10, escribió la modelo. La chica reality contó que el valor de cada voto es de un dólar, que al tipo de cambio actual sería 3 soles con 84 céntimos. Cabe recordar que Luciana hasta la fecha se viene esforzando al máximo para conseguir destacar en la competencia. Ella obtuvo su primer reconocimiento al ganar el mejor traje nacional de Vietnam y dentro del top 4 en la categoría poder del país del Miss Grand Internacional. Acabamos de llegar al hotel y ustedes deben pensar que puedo hacer esto por lo menos 5 minutos, pero no. Me tengo que listar porque salimos para el Simpsons Competition, así que voy a seguir trabajando. Si tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Bray. Ok, la chica que he elegido es, bueno, para ser sincero, es cuál es la que compartió el tiempo más conmigo, porque ella está detrás. Pro, por YouTube.